Para comenzar estos reencuentros en Navidad, la engañan para darle una gran sorpresa. Una bendición, bueno te estaba haciendo este video porque me siento un poquito triste ya que habíamos cuadrado para yo poder ir allá a Maracaibo, pero se me hizo imposible, se me hizo imposible y día está a lo máximo, pero no, tantos problemas que tengo y bueno, así que será para otra oportunidad, será para el próximo año y bueno, te envío un besote y un abrazo y bendiciones. Ahora más de estos momentos. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¿Usted es esposo de ella? Sí, pero su hermano no lo ve desde hace muchos años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!